Fue un flechazo tremendo que tuve de emoción Cuando lo vi entre las luces del cálido lugar Yo presentí que iba a descubrir a mi pareja ideal Que alguna vez la soñé llegar, esperando quedarse en mi Me dio que lo estaba observando, se aproximó hacia mi Me preguntó si podía, sentarse a conversar Unos minutos pasaron y me enamoraba de él Me dio la mano para bailar, me lo dejaba de ver Quiero seguir con él bailando hasta morir con él gozando No, esto no se puede terminar Es lo que me hace de mí, él no se irá Quiero estar con él a solas Quiero pintar tu piel dorada No, esto no se puede terminar Te voy a amar, ¿cómo terminar? En esa noche sin tiempo La música siguió Llenaba todo el momento En esa noche sin tiempo Yo no podía creer que él me causaría temor De que algún día fuera a ver De que algún día fuera a ver Y termina en su lugar Quiero seguir con él bailando hasta morir con él gozando No, esto no se puede terminar No, esto no se puede terminar Es lo que me hace de mí, él no se irá Quiero estar con él a solas Quiero besar tu piel dorada Esto no se puede terminar Te voy a amar, ¿cómo terminar? Te voy a amar Quiero estar con él a solas Quiero besar tu piel dorada Esto no se puede terminar Te voy a amar, ¿cómo terminar? Te voy a amar con tu voz terminar ¡Eh! 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 Gracias por ver el video.